No, ¿cómo así? O sea, y fue una trompa que le metió. Mira ese, mira ese niño, botando sangre en seguridad de aquí, de la plaza. Mira, ahí. Mira, ahí el niño. No, mira mi niño, honestamente yo, porque él no le dio el trompo, él hizo así. Él es el otro pongo, yo lo toco yo. Él es el otro pongo, tú luego lo toco yo. No, mira, por eso es. Mira, mira, mira. Con la fuerza, o sea, bajo ningún concepto. Es un niño. Bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. Es un niño. Cuando a un niño le faltan el respeto, se estresa. Es César, pero él debió botar una mano, una mano. Yo estoy apoyando, yo estoy hablando contigo, yo estoy apoyando contigo. Yo estoy hablando contigo. Yo estoy hablando contigo. Oye. ¿Qué ha pasado? No, y tú sabes que yo puedo. Y tú sabes que yo puedo. Y tú sabes que yo puedo, pero eso tú lo hiciste mal. Y eso tú lo hiciste mal. Porque tú eres un abusador. Y tú eres un abusador. Tú eres un abusador. Y tú sabes que tú eres un abusador. Lo sabes.